Me enredo entre los minutos que dura el despertar Me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar Mira, soy más de lo que crees Estoy llamando a tu puerta Esa que nunca está abierta Esa que voy a romper Sombrando la paso despierta Con las tres en los pies La lluvia se acaba en el río En nubes de papel Mira, soy más de lo que crees Estoy llamando a tu puerta Esa que nunca está abierta Esa que voy a romper Mira, soy más de lo que crees Estoy llamando a tu puerta Esa que nunca está abierta Esa que voy a romper Demores que esconden problemas Que vienen a merendar Hoy nada va a poder comer Hoy tengo Hoy tengo Las ganas De cantar Mira, soy más de lo que crees Mira, soy más de lo que crees Estoy llamando a tu puerta Mira, soy más de lo que crees Esa que nunca está abierta Esa que voy a romper Bien Cómo De encontrar Una Algunas T motor Son 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 Gracias por ver el video